Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un vídeo en el que trataré el tema de presente y futuro inmediato y tendencias en el mundo de la publicidad relacionado con las nuevas tecnologías. Lo primero de todo, un consejo y una recomendación. Si sois webmasters, bloggers, personas con un perfil social bastante elevado, que con cualquiera de estos perfiles deseéis iniciaros en el mundo de la publicidad como modelo de negocio, lo primero que os recomendaría es que intentareis buscar una hiperespecialización, esto es que os concentréis específicamente en un super nicho, en algo muy concreto, donde haya una cantidad de competidores relativamente manejable, donde preferentemente nos alejemos lo máximo posible de contenidos y temas generalistas que ya están bastante copados y donde luchar contra la competencia existente podría ser bastante complicado. Entonces, los super nichos y hiper nichos, pues mira, en vez de dedicaros concretamente al mundo de la moda, pues mira, moda infantil, pues como nicho concreto, o otras tantas posibilidades que podamos plantearnos, pero buscar el intentar conseguir crear un modelo de negocio publicitario en base a contenidos generalistas puede ser bastante complicado. Entonces, encontrar el nicho concreto puede ser una de las posibilidades de conseguir éxito en el mundo de la publicidad. Entonces, una vez recomendaros el que se busquen los nichos como posibilidad para conseguir que nuestro modelo de negocio de nuestro emprendimiento relacionado con la publicidad tenga un cierto éxito, también os podéis recomendar el intentar conseguir posicionaros, por ejemplo, en el nicho de la geolocalización. O sea, si conseguís que un buen número de usuarios se geolocalicen en base a vuestros servicios y poderíais conseguir servirles publicidad geolocalizada, porque, que te diga, esa publicidad se va a vender preferentemente muy bien y a mucho mejores precios que una publicidad no segmentada. Entonces, intentar conseguir que nuestra publicidad esté lo más segmentada posible vía geolocalización, como Arimo os comentaba, o como nichos con los que empezaba este vídeo, son el consejo más directo e inmediato que os puedo ofrecer para plantearos un modelo de negocio basado en publicidad. Siguiente, presente de la publicidad en nuevas tecnologías. El CPL, el coste por lead, pago por lead, o sea, el conseguir que una determinada marca reciba un formulario de un cliente interesado en base a sus servicios para poder convertirse en cliente, es hoy por hoy lo que mejor se está vendiendo junto con performance marketing, o sea, lo que se denominaría marketing de resultados. O sea, venta de CPLs, marketing de resultados, performance marketing. ¿Por qué este tipo de productos y servicios de publicidad se está vendiendo ahora mismo también? Pues muy simple, porque en muchas marcas, en muchos compradores netos de publicidad, lo que nos hemos encontrado es que la decisión de compra ha pasado del director de marketing, ha pasado al director financiero. El director financiero ha tomado control total y absoluto de qué se va a comprar y qué no a nivel de publicidad por parte de unas marcas, con lo cual, si a un director financiero le decís, mira, vas a invertir tanto dinero y vas a conseguir un número determinado de CPLs, de leads o de posibles clientes. Entonces, el director financiero hace sus cálculos y dice, mira, pues el presupuesto se valida y te lleva para adelante. Es más, una vez que las marcas y los directores financieros conocen este tipo de formas de publicitación, de tanto lo que te gastas en publicidad, tanto el número de posibles clientes que vas a obtener, en una serie de cálculos bastante sencillos y directos, es muy difícil que una marca vuelva a antiguas formas de publicitación más estándar como CPC, CPM, o lo que sería coste por clic, coste por mil impresiones. Úsase una vez que ya saben que pueden conseguir cliente directo con marketing de resultados, pues dentro de las marcas resulta demasiado atractivo como para volver a otras formas de publicidad. Entonces, como presenta ahora mismo marketing de resultados lo que mejor está funcionando, también está muy en boca lo que se denomina el branding content, que es crear marca en base a contenidos, a que las propias marcas en sí mismas ya se conviertan más como en una serie de contenidos que se pueden crear en base a su marca reforzando la imagen que tiene ante sus posibles o actuales clientes. Entonces, para mí, ejemplos de branding content bien llevados a cabo, pues sería, por ejemplo, el salto de Red Bull desde el hiperespacio hasta la Tierra, pues forma de conseguir planas en todas las televisiones, fama mundial, entonces el salto de Red Bull lo veo muy adecuado. Y otro caso, por ejemplo, la semana de la moda, que es la Mercedes-Benz Fashion Week. También lo veo como un ejemplo bastante bien llevado de branding content. Porque hay que tener en cuenta que el branding content no debe ser un public reportaje, como ocurre en muchos casos. O sea, te puede llegar la marca, te dice, mira, públcame este public reportaje en tu soporte web y dadlo a conocer y difúndelo entre tus usuarios. Vale, simplemente el crear un artículo, crear un contenido a modo de public reportaje, ni los blogueros, ni muchos soportes van a estar por la labor. Bueno, depende de lo que se pague. Si se paga mucho, sí van a estar más de acuerdo. Pero la venta simple de public reportaje no va a funcionar bien, sino que puede, lo que tiene que ser el branding content bien entendido es que sea un contenido relevante para el usuario. Si es relevante, o sea, para un usuario sí es relevante que un tío vestido en una escafandra espacial se salte y marque un nuevo récord mundial de saltos. Pues mira, pues sí, es relevante, a la gente resulta entretenido y va con una imagen de marca que quiere transmitir resbol. En cambio, public reportajes no, contenido relevante sí. Y luego, a nivel de tendencias, yo personalmente veo bastante claro tanto el advergaming, o sea, el interaccionar con juegos y publicidad en esos juegos o intentar que el usuario tenga que hacer un determinado tipo de acciones. Por ejemplo, para conseguir unos Facebook Credits o un determinado logro que te vamos a recompensar, pues para eso tienes que realizar una determinada acción. O sea, o sea, por ejemplo, si quieres conseguir determinada herramienta o premio especial dentro de un juego, pues realiza una acción fuera con la marca y dentro te bonifico y te regalo. Eso, el advergaming va muy relacionado con la gamificación, úsase que, tipo Fosquare, tú haces checking en un determinado sitio y te dan una serie de bash, o sea, un logro virtual que no me da nada, ni me da dinero, ni me hace más feliz, ni me hace más buena persona. Pero a mí personalmente, pues tener mis pequeños logros en mi perfil de Fosquare, pues la verdad, pues me gusta. Gamificación, algún solo se lo engancha, no tienes que darle nada más que una serie de medallitas virtuales y eso funciona maravillosamente. Y la geolocalización, como os comentaba antes. Entonces, el advergaming, gamificación y geolocalización como tendencias. Y luego ya no hablamos de cuando llegue el momento de la gafa de Google y la publicidad de la gafa de Google. Eso quiero verlo. Y eso se me ocurre en una de maravilla. Con realidad aumentada, sumando geolocalización, más gamificación y todo unido a las gafas conforme vaya andando por la calle y ya se me ocurre que la publicidad puede cambiar mucho de aquí a muy poco tiempo. Pero de ese tema, gafas de Google y publicidad, lo tocaremos en estos vídeos de aquí de mi canal en cuanto llegue el momento. Así que espero haberos resultado útil e interesante comentando sobre publicidad tanto en el momento actual como pequeñas tendencias que veo muy claras. Recordar el consejo de los super nichos. Y si queréis que en un futuro vídeo toque algún tema concreto que os resulte de especial interés, ya sabéis, arroba Emilio Márquez o estoy en LinkedIn por Emilio Márquez Espino. Lo mismo en mi página de Facebook y en Google+. Así que, o si no, nos vemos en mi canal de YouTube, que para eso aquí me tenéis con un vídeo diario. Nos vemos en el vídeo mañana y, por favor, si os ha gustado este vídeo, un like, un me gusta o un compartido entre vuestros contactos me vendría muy bien para conseguir una mayor difusión y visibilidad. Muchas gracias por vuestro apoyo y por estar ahí. Nos vemos en el vídeo de mañana. Adiós.